Hola a todas chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, por fin, por fin he acabado ya todo lo de la universidad ya la semana pasada hice los exámenes finales y por fin puedo empezar a subir halls y enseñaros absolutamente todo lo que me trajeron los Reyes y Papá Noel que no es poco, así que bueno, no me voy a enrollar mucho para las que me habéis preguntado, me han ido muy bien los exámenes espero haber aprobado pero bueno, la verdad es que es durillo este mes de enero entre todo, entre los Reyes, acabar las fiestas, la universidad así que por eso no he subido tantos vídeos nada más, no me enrollo y empiezo a enseñaros porque tengo muchísimas cosas primero de todo voy a empezar con los productos que me han enviado para así os lo enseño y los separo de lo que yo he comprado mirad, empiezo por una cajita de tres geles que me enviaron mirad, son estos tres geles de aquí, esperad, los voy a sacar mejor los he probado una vez y son estos tres geles de aquí en miniatura uy, esperad que este está al revés, veis? uno tiene sabor fresa, coca cola y este era, si no recuerdo mal no lo sé, mentol creo o algo así, no lo sé, no lo sé seguro pero bueno, son estos tres geles de aquí, que como veis, bueno, son de bolsillo y es el típico alcohol este que tenemos en el bolso pues para limpiarnos bien la piel y demás cuando tenemos las manos sucias y no tenemos donde lavarlas entonces bueno, me parecieron muy brazosos voy a probar el rosita para que veáis la textura, veis? es tipo gel y nada, pues frotamos las manos huelen súper bien pero tienen un toque alcohol y, pero bueno, a mí este tipo de cosas me gusta mucho llevarlas ahora ya no voy en metro porque cambié de trabajo hace poco y ahora ya trabajo en mi ciudad pero sobre todo cuando iba en metro me gustaba mucho llevar este tipo de cosas son de la marca Handy os los acerco para que los veáis bien son estos productitos y creo que están a la venta por unos 3 euritos luego os enseño un... la marca Better me envió el Magic Stick este subí un vídeo al canal que... haciéndome la manicura con él no deja de ser un palito de naranjo pero es muy curioso porque es de cristal y mirad, a ver si lo puedo sacar de su fundita viene con su fundita de plástico y es un cristal como mate a ver si se puede apreciar y nada, y aquí arriba pone en letritas Better y la verdad es que me ha gustado mucho esto pues cogemos la uña y por aquí a ver, por aquí vamos rascando vamos quitando todas las pilecitas para luego hacer la manicura correctamente y la verdad es que bueno en el vídeo este de la manicura os lo enseño como funciona y me ha gustado mucho bueno y luego me ha estado una marca que me ha enviado dos productos y me han gustado muchísimo sobre todo este primero de aquí es esta crema de aquí de la marca Taelle me ha encantado me ha encantado la crema pero sobre todo el olor mirad, os voy a enseñar la textura primero de todo que definitivamente después de utilizar las dos cremas que estoy utilizando de Vichy tengo clarísimo que me gustan las cremas con textura de crema o sea, este estilo así de textura veis que es textura crema no es gel el tipo gel no me gusta bueno, ya veis que la he gastado bastante y es que desde que la tengo no paro de utilizarla la he aparcado ahora para gastar las que estaba utilizando de Vichy pero es que si lo lees en el tarro no huele tanto como cuando te la aplicas lo que me ha encantado de esta crema es que cuando te la aplicas tiene como un olor no sé cómo decirlo como un olor floral o no sé es un olor que me encanta que me encanta cuando me la estoy aplicando es que me llena me llena muchísimo ese olor me gusta muchísimo y ya os digo me ha encantado esta crema tiene 50 mililitros y os la acerco otra vez para que la veáis se pone TAE natural TAE realmente ahí lo podéis ver crema de hidratación es de hidratación vitalizadora y es para pieles normales mixtas yo la tengo un pelín seca ahora mismo pero bueno la preferí coger normal que no fuera muy en tu voz después no me gustara y me ha encantado de verdad y como os decía TAE es una marca de productos de peluquería ahora os enseñaré un producto para pelo pero yo creo que se está animando y está sacando este tipo de productos y la verdad es que me ha encantado y sirve que lo compraría lo compraría perfectamente porque es que me ha gustado muchísimo así que nada por si veis ya en las webs donde siempre compramos maquillaje y empiezan a hacer publicidad de estas cremas de verdad que os las recomiendo os gustarán mucho y el olor bueno pues el olor ya sabemos que cada una tiene su gusto pero a mí me encanta a mí personalmente me ha encantado y me ha gustado porque nunca he olido que una crema oliera de esta manera tan perfumada y tan buena así que nada os la recomiendo os enseño ya lo último que he recibido también de la marca TAE es este champú de aquí es un champú para niños mirar lo ponía donde lo ponía bueno lleva extracto de camomila y nuez de Brasil y ponía kits yo juraría aquí lo pone bueno os lo acerco veis es de la minimal marca aquí pone kits como que es de niños y aquí pone que es de camomila y todo eso y 0% sulfatos a ver que tengo que decir de este champú como veis bueno ya lo llevo por aquí más o menos lo he utilizado como unas 3 o 4 veces y tengo que decir que me encanta pero tiene un pero lo que pasa es que yo creo que es por todos los productos más naturales y porque no lleva sulfatos y estas cosas que este es el pero que yo le pongo y es que cuando te lo aplicas es como que no te hace espuma y no te lava el pelo tienes que rascar mucho y hacer como provocar tú mucho la espuma pero una vez otro pelo que tiene es que aparte de que cuesta mucho hacer espuma aunque al final se consigue cuando yo me lavo el pelo o sea cuando yo me la aclaro lo tengo súper súper pero súper enredado es como que yo me lavo con el vive de l'oreal que lleva todo lo peor para el pelo pero este en cuanto cae el agua antes de echarme el suavizante realmente ya me queda suave bastante suave el pelo pero en cambio con este no con este se me queda todo un marañado pero bueno que luego aplico o la mascarilla o el suavizante y ya se me queda el pelo súper suave y lo que he notado en comparación con los otros que sí que me lo dejan suave nada más echarme el agua es que con este champú me queda el pelo mucho más limpio más tiempo más de dos días yo por norma general no puedo llevarlo porque lo tengo muy graso muy fino pero el segundo día es el día que lo paso peor porque no quiero lavármelo tan seguidamente pero normalmente este segundo día con los otros champús lo tengo más sucio que con este con este me levanto el pelo que aún lo tengo bastante bien así que nada aunque sea de niños los cogí yo precisamente que fuera de niños me hacía gracia probarlo y porque pensé que sería muy natural y muy suave para el pelo y la verdad es que me ha gustado bastante quitando este pelo que le pongo pero bueno no pasa nada y me ha gustado mucho bueno ahora sí que sigo con mis compritas que he hecho y bueno empiezo por una tontería pero que bueno que a mí soy una gran fan de estos bálsamos labiales yo en esta época del año hay días que ni me puedo pintar los labios de la cantidad de cortes que tengo de sequedad y demás y para mí este productito de Carmex me encanta os enseñé uno prácticamente un potecito igual que es de la marca Kiko que también me gusta mucho y lo tengo al lado de la mesita de noche para antes de irme a dormir es un como un bálsamo labial especial para la noche para regenerar los labios y me gusta mucho pero este para durante todo el día lo llevo en el bolso y me voy aplicando es el de olor de cereza nada más abrirlo me ha venido un montón de olor tiene esta textura así y bueno la verdad es que me ha gustado muchísimo y bueno repito y repito con él así que no paso a un productito de MAC que bueno es un poco tarde no ya pero os lo quería enseñar es la colección de María Carey mirar es que es una preciosidad con tanta luz se ve reflejada la cámara mirar los brillantitos que tiene aquí bueno con la firma de María Carey y todo doradito por la parte de atrás realmente es una es una colección que no me quería perder porque yo fui muy fan de María Carey me gustaban muchísimo y bueno mirar las sombritas son súper bonitas aquí un color tiene como casi no tiene destellos es mucho para transición es así más clarito doradito es súper bonito lo utilicé muchísimo en navidad y aquí un marrón más oscurito no sé creo que los colores son preciosos habían dos paletas pero a mí me gustó esta tiré por ella y nada me encanta sobre todo el packaging creo que los aprecia tan bien en cámara pero es que es que es súper María Carey yo creo que la colección la definía muchísimo porque son todos tonos neutrales en los ojos los labiales todos nudes así muy finos muy pijines como es ella a mí me encantó no podía dejar que esta paleta se me escapa de María Carey la verdad es que yo llegué bastante tarde ya no tenía todo lo que quería no me pude hacer con un labial así que como yo me gustan mucho los glosses me quería quedar también con un gloss y mirar es que mirar el packaging es la cosa más bonita que yo tengo de maquillaje creo es impresionante me cogí este tono que es el It's Just Like Honey me hizo mucha gracia porque hay muchos nombres de los labiales y de las paletas que llevan el nombre de sus canciones aquí lo tenéis y bueno ya veis es un colorcito así y el formato es el típico de como el básico de los básicos glosses de MAC aunque tengo que decir que a ver yo utilizo los otros de la gama un segundo mirar de la gama como se llama Mineralize Rights este por ejemplo es el formato de labial que para mí son los mejores bueno tengo este tono pero este formato así de de labiales y los glosses de esta misma gama los Mineralize para mí son muchísimo pero muchísimo mejores que tanto los labiales y los glosses normales este es el típico gloss normal de MAC y es pegajoso queda bonito queda el brillito bonito pero no sé mirad me lo voy a aplicar ahora encima del llevo por si alguien me lo pregunta llevo el número 13 de Sephora de estos labiales así mates que me gustan mucho la verdad pero me voy a aplicar este por encima porque a mí me encanta me encantan los glosses utilizarlos me encantan los glosses para utilizarlos y potenciar colores o darle brillitos a colores mate no sé ya veis con esta combinación de estos dos un labial mate pues si te cansas de que sea mate pero te gusta el color pues le aplicas un brillito así y por eso me gustan tanto los glosses pasando ya de las sombras de María Caray la verdad es que me han caído tantas sombras estas navidades y en estos dos vídeos que voy a grabar ahora tanto en el haul de Sephora que voy a grabar seguidamente como en este no os voy a enseñar todo lo que me ha caído porque sería interminable ya no sé cuántos minutos llevo grabando pero bueno lo haré entre enero y febrero porque me han caído de sombras bueno es que no os quiero ni contar pero si unas me han sorprendido y las conseguí de casualidad el día 5 el día 5 de enero yo trabajé hasta el mediodía y bueno por suerte ahora ya trabajo en Badalona no me tengo a desplazar a Barcelona ni nada así que tuve toda la tarde para hacer últimas compras que Sephora además me falló con un paquete no me lo entregó a tiempo así que quise hacer unas compritas más y entré en una tienda a Biotic y yo no sabía que vendían habla bueno de hecho es que no vendían oficialmente pero habían puesto un stand con toda la colección de navidad así que bueno no me pude resistir y dije venga últimas compras para Reyes y me compré la paletita bueno pues de la colección de navidad que es esta es súper bonita mirar que color más doradito más bonito y me compré estas tres sombras no quise que completaran la paleta porque dije bueno voy a probar que tal las sombras y estoy enamorada pero enamorada por favor porque soy tan cabezona y no he comprado antes navla no me daba confianza y bueno estoy enamorada mirar estas tres sombras son preciosísimas mirar esta de aquí en medio esta de aquí en medio es un color me recuerda pero muchísimo muchísimo de hecho yo creo que podría ser casi un clon de la Satin Top de MAC esta blanquita también súper bonita para iluminar y esta marroncita pues para para hacer bueno pues el último tercio del ojo os digo los nombres para mirar esta es la Antique esta es la Antique mirar esta es la de en medio que os digo que se parece muchísimo mirar que color más bonito se parece muchísimo la Satin Top y es la Entropy que es muy famosa también aquí la tenéis Entropy y por último os enseño la como se llama Tribeca mirar ahí la podéis ver perfectamente es un color súper bonito también bueno pues ya os digo estoy enamoradísimas de estas sombras me gusta muchísimo la pigmentación es espectacular de hecho es que yo creo que desde que las tengo en Reyes me he pasado todo el mes que siempre utilizo o la de iluminar o alguna de estas para hacer transición o aplicarme las olas estoy enamorada y este mes y más teniéndola al lado de casa voy a comprar las tres que faltan aquí abajo o al menos un par de ellas porque me gustan muchísimo creo que además me puedo hacer una paleta yo sola perfecta y creo que con estos tonos algún rosita y algún verde no sé creo que me puedo hacer una paleta súper completa y a mi gusto no sé me gusta muchísimo y creo que el precio está muy bien así que os lo recomiendo a todas sé que en Beauty Online está y si no también en Maquillalia también están así que os las recomiendo siempre bueno estuve con un labial que lo compré también en los últimos bueno en los primeros días de enero y fue este labial de aquí de Essence el Online Sting el número 7 es y la verdad es que lo compré porque cuando mirar es este tonito así y lo compré porque cuando lo swatché en la tienda es que para mí era un clon de de la Anita de Nars es que el tono es exactamente igual mirar es súper bonito y además se va poniendo mate ahora porque lo acabo de aplicar pero en cuanto lo llevas en los labios se va volviendo mate realmente el tono es muy muy parecido de hecho voy a hacer la comparación aquí tengo a la Anita de Nars vale mirar Anita de Nars y bueno mirar pobrecito como está está hecho polvo y os voy a hacer el swatch al lado mirar quizá la Anita de Nars es más oscuro es como sí más oscuro pero no sé me lo recordó tanto que dije va me lo quedo ¿qué pasa? que el gran problema de este labial y a ver estamos hablando de un labial de 30 euros a un labial de 2 euros y es normal la diferencia es la durabilidad realmente yo salgo con el Anita de casa y llego al trabajo y lo tengo intacto y en cambio este ya nada más entrar al trabajo que tardo media hora tres cuartos como mucho entre que voy tranquilamente me tomo el café y demás ya no tengo nada entonces tengo que ir constantemente reaplicándomelo pero bueno para quien no se pueda gastar en la Anita de Nars a ver bueno ya vosotras diréis ya veis que este se ve un poquito más oscuro pero bueno para tener un tono parecido yo es que me lo recuerdo mucho y por eso me lo quedé y me equivoqué y me equivoqué porque yo pensaba que estos duraban muchísimo y los que duran son estos este es del de Essence que utilicé en fin de año y me dejó alucinada mirad es esta gama así y me equivoqué pensando que era estos porque de estos me enviaron muchísimo de Essence y di por hecho que era esa gama pero son esta gama mirad os voy a hacer aquí un pequeño swatch mirad que bonito es el color pero es que la pigmentación es mirad buenísima también y bueno este sí que me duró prácticamente casi toda la cena entera hasta limpiándome con el bueno con con la servilleta y no esta es la gama que sí que dura muchísimo y esta no pero bueno los dos me gustan y son baratitos bueno estoy con un productito que se enseñe en mi colección de maquillaje que la subí la semana pasada y mucha gente se interesó por él porque es una marca que yo al menos nunca la había visto y es este colorete de aquí es de la marca IDC Color lo acerco veis IDC Color bueno como podéis comprobar se parece muchísimo a los de The Palm y si lo abrimos aún más porque mirad tiene un espejito aquí y este es el colorete es súper bonito mirad qué brillo tiene es muy de verano para mi gusto pero me parece súper súper bonito y tiene una pigmentación bastante buena mirad mirad qué tono más chulo y ya os digo la verdad es que llamó mucho la atención cuando os lo enseñé porque yo esta marca no la conocía para nada de hecho aún tengo pendiente mirar en internet a ver qué más tiene en esta marca porque ya veis el packaging es súper bonito y me tiene mirad tiene imán lo veis tiene imán para cerrarlo y bueno es un plástico duro está súper súper bien es igual que los de The Palm y me gustó mucho es que lo vi estaba pagando comprando no me acuerdo lo que compré y dije uy me lo quedó porque valía 5 euros una cosa así y dije mira es que solo por lo bonito que es me encantó este tipo cómic y está súper súper bien y investigaré un poquito más a ver si dónde venden este tipo de productos y si los encuentro ya compraré más cositas de Kiko también os tengo que enseñar varias cositas en este haul os voy a enseñar tres cosas y una de ellas es este eyeliner vale mira es este así doradito no sé si es de lineal fijo perdonadme o es de colección de navidad pero actualmente está tiene esta punta así y la verdad es que estoy muy contenta con él me resulta cómodo de utilizar mirar ahora mismo lo llevo bueno me lo he hecho muy finito pero la verdad es que es bastante negro y ha quedado bastante bien así que estoy muy contenta con él así que bueno si estáis buscando un eyeliner y os pasáis por Kiko pues nada os recomiendo este 100% y os enseño una cosa que me tiene enamoradísima que son estos polvos de aquí bueno os lo acerco es todo así muy metálico y luego aquí pone Kiko y nada por detrás pone color corrección face fixing powder aquí lo veis ahí lo podéis ver y bueno son estos maravillosos polvitos de aquí bueno tiene un espejito y mirar son los que se están poniendo tan de moda los rainbow estos que son polvos pues bueno con colores de corrección son los típicos colores de los correctores pero yo los cojo todos con una brochita y los utilizo para sellar toda esta parte de aquí bueno me dan una luminosidad impresionante me gusta muchísimo como queda me lo aplico por aquí por la nariz no sé por toda la zona T y la verdad es que con los con el contorno he hecho y toda esta parte iluminada no sé me gusta muchísimo ahora si me veis brillos que me estoy viendo un poquito es también de los focos que tengo vale no os penséis que me lo produce este producto pero bueno os lo acerco de nuevo mirad que bonito es es que ya solo los colores me encantan y nada también me costó unos 8 o 9 euros está súper súper bueno para finalizar ya con Kiko os enseño esta base de maquillaje la verdad es que me ha dado por estos goteros ahora todo lo compro con gotero no sé por qué y tengo que deciros que estoy súper contenta con ella mirad es la liquid skin y en mi tono es el warm rose el número 30 la verdad es que me queda perfectísimo este tono y mirad bueno pues tiene este formato así vale y es este funciona súper bien el gotero ya veis lo que cae mirad voy a coger de nuevo mirad lo bien que cae bueno estoy encantada con esta base de maquillaje no es una base de maquillaje muy cubriente porque no lo es pero no sé unifica muy bien el tono y a ver podemos utilizar una segunda capa para cubrir un poquito más pero más de cobertura media no vamos a conseguir y la verdad es que estoy muy contenta a mí me gusta mucho y para el día a día mirad ahora mismo la llevo puesta yo me veo la piel muy bien iluminada nada cartonada no sé me gusta muchísimo y el coste creo que rondaba los no sé si fueron 12 euros es que no lo sé seguro de 12 para abajo seguro así que tampoco es un yo considero que es un precio low cost así que nada os lo recomiendo también a todas tengo otro productito y es que bueno buscaba alguna brocha para hacerme las cejas y la verdad es que para las cejas no me gusta gastarme mucho dinero en brochas así que vi esta de Essence que tengo una muy parecida y la compré por dos euritos mirad que bonita que es es que lo que me encanta de Essence es el packaging de las brochas con lo baratas que son no sé espero que no se me pelle pero realmente con lo baratitas que son el packaging gana muchísimo y creo que otras marcas más caras pues podrían aplicarse un poquito en el tema del packaging bueno mirad es así en este formato así y os enseño la brocha exactamente lo que pone veis bueno realmente ya veis es así es como recta pero en verdad hace un poco de biselado entonces bueno para las cejas va muy bien pero yo también la he utilizado para aplicarme la sombra debajo del ojo y no es dura es muy muy blandita entonces bueno me gusta mucho mirad tiene el pelito bastante separadito y ya os digo tanto para las cejas como para aplicarme la sombra aquí debajo del ojo funciona súper bien y estoy muy contenta es que no le pido más a una brocha de ese estilo así que bueno ahora os voy a hablar de dos geles que la verdad es que es una gama de geles que me está gustando mucho y tengo mi snow fairy ahí en la ducha pero para ocasiones especiales y los que me están encantando son estos de aquí de tulipán negro bueno ya veis que es una pasada lo grandes que son en comparación a los que estamos acostumbradas así de más dolores este es de 600 mililitros y bueno hace un tiempo os enseñé este de nata y fresa la verdad es que me encanta pero ahora me he comprado este que es algodón y talco y también me gusta muchísimo valen unos 2 euros en cualquier supermercado yo los compro en Carrefour y la verdad es que estoy encantada y no nos tenemos que gastar pues todo lo que vale una snow fairy evidentemente no es el mismo olor pero bueno que está muy bueno para la ducha y acabo ya este super haul acabo ya enseñando dos productitos más de Beter la verdad es que estoy encantada con esta marca tanto todo lo que me han enviado como lo que yo he comprado y os tengo que enseñar en el próximo haul porque es que está muy sucia y la tengo que lavar una brocha de maquillaje que Beter también está sacando ahora también muchas brochas y espumas y demás yo estaba acostumbrada a esta marca a verla y a comprarla para cosas de uñas pero la verdad es que están sacando muchas otras novedades como brochas y demás he sacado muchísimas y tengo una de maquillaje que ya os enseñaré que me enviaron y quería enseñaros también estas dos cositas esta es una le eché tanta bronca a mi marido con la esto me las pierde me pierde las pinzas estas porque las utiliza para sacarle la espina al pescado y al final no me gusta yo si la he utilizado ya para el pescado no la quiero para mes cejas así que ahora no para de comprarme y me compro esta que es así rosita lila super bonita y este formato así que son como biseladas es que ni la he abierto porque tengo unas exactamente iguales pero plateadas así biselada tienen esto para aguantarlas y guardarlas bien van super super bien y luego esta lima que es super bonita mirad con florecitas es una pasada y también bueno pues para que le perdonara por utilizarlas con el pescado me compro estas dos cositas y estoy encantada la verdad es que esta marca para las uñas me gusta muchísimo para pinzas y ahora pues la verdad es que con brochas tendré creo que tengo tres o cuatro brochas de la marca y me está gustando mucho ya a lo mejor si compro alguna otra más o la marca me envía alguna otra más y ya os haré un review de las brochas de esta marca porque son económicas y están super bien bueno pues nada chicas espero que os haya gustado estas son las compritas de momento tengo en el móvil apuntado todo lo que os tengo que enseñar que ya tengo guardado en los cajones porque es que son muchas cosas y en un vídeo ya está seguramente lo voy a dividir en dos así que no quiero saturaros y en febrero subiré todo lo demás y nada espero que os haya gustado si os ha gustado por favor deditos arriba o suscribiros al canal y nada nos vemos en el próximo vídeo si queréis un besito chao y nada y nada y nada y nada y nada